Amor, eres lo más grande de mi vida, eres mi castigo y mi alegría. El sentimiento y el sabor, tu grupo, Los Ángeles, Olivero. Cumbia, Cumbia. Para Araceli, Hernández y la chica pasión, en Los Ángeles, California, de parte de sonido, la nación. Yo quisiera pagarte con lo más cruel, pero como poder si eres tú, mi cosisita, yo quisiera hasta odiarte, pero... En el Rey del Sabor. Pues el destino es grande, y tú eres lo que quiero. Eres lo más grande de mi vida, eres mi castigo y mi alegría. Hoy siento la tristeza, de estar herido, por tus besos adientes, prefiero ser tu amigo. Eres lo más grande de mi vida, eres mi castigo y mi alegría.